Infidelidad Fatal Infidelidad Fatal Infidelidad Fatal ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lo siento, señora Kotler Sé que son difíciles de ver Veinte años de matrimonio Veinte botados a la basura Por una aventura cualquiera Debo separarme Quiero decir, debo hacerlo Ahora, señora Kotler Esa decisión no nos corresponde ¿Qué hacen sus otros clientes? Algunas personas se van Otras se quedan Todos reaccionan diferente Lo principal en este momento, señora Kotler Es que tiene información Lo que significa que usted tiene el poder ¿Poder? ¿Acaso parece que tengo poder? Que te lastimaran No significa que seas débil Tienes lo necesario para tomar una decisión Con argumentos Y está justo en tus manos Yo sabía que estaba haciendo algo a mis espaldas Lo sabía, pero Ahora que lo sé con certeza Es que me siento tan inútil Tú no eres una inútil Oye Fuiste lo suficientemente inteligente Para venir y preguntar cosas Que no querías que respondiéramos Pero lo hiciste Y eso requiere valentía Y fuerza Y sí Ser traicionado por alguien que amas Alguien que creías conocer Duele Pero no fue tu culpa Fue su culpa Siempre es de ellos Fue su culpa